Una causa abuso sexual que se va a ventilar en un juicio que va a ser más interesante por las particularidades que tiene este caso. No solamente porque estamos hablando de un abuso sexual de una menor de edad, de una nena de 11 años, sino porque la sospechosa es su madre. Habría que buscar a ver si hay algún antecedente en la provincia de una mujer acusada de abusar a su hija, también mujer. Esto recordamos que ocurrió en Rivadavia, una denuncia que se erradica a principios de años. A ver, el contexto es una familia, padre, madre, la nena de 11 años, los padres se separan porque la madre tiene un cambio en su orientación sexual y luego el padre hace la denuncia diciendo que en algún momento su hija le confiesa haber sido tocada en sus partes íntimas por parte de su madre. La mujer es detenida, la mujer que trabaja además o trabajaba como ordenanza en un instituto educativo es detenida el 7 de marzo. Ella es imputada por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, justamente por ser la madre de la víctima. Y se realiza la investigación y en algún momento el fiscal de la causa, que es el fiscal departamental, Carlos Giuliani, dice, bueno, está cerrada la investigación, entendemos que están todas las pruebas evacuadas y que la situación de esta mujer, que arriesga una pena de 8 a 20 años, debe ventilarse en un juicio. Aclaramos que la mujer estuvo detenida en un principio en la cárcel y ahora se encuentra en prisión domiciliaria. ¿Qué dice la defensa? Dice, bueno, nosotros pedimos en realidad que esta causa no vaya a juicio porque, y mirá que interesante es, porque esto también se va a ventilar en el debate, la teoría defensiva es que se trata en realidad de una venganza del padre, o sea que todo está armado, toda esta denuncia, toda esta investigación está armada, orquestada por el padre de la niña, en venganza por el cambio de orientación sexual de la madre. La teoría defensiva es muy, pero muy interesante. Lo cierto es que incluso los abogados defensores dicen, el fiscal evalúa qué, a ver, qué es lo clave acá, lo que declara la nena. La nena lo que declara refiere a los abusos. Pero hay que ver si los psicólogos dicen si ese relato es creíble o está influenciado, evidentemente, por su padre. Los dos psicólogos del cuerpo médico forense dicen que el relato es creíble y le dan validez. Pero el perito de la defensa dice que es un relato manipulado, un relato influenciado, un relato con algunas fabulaciones. Así está el panorama de esta causa. En definitiva, un juez entendió que están todas las pruebas dadas para que se defina la situación de esta mujer en un juicio. Insistimos, ella va a llegar en prisión domiciliaria a este debate. Resta ponerle fecha y allí veremos, en definitiva, si es condenada o si termina siendo declarada inocente y prospera la teoría defensiva. Incluso ahí puede haber una contradenuncia contra el padre justamente por haber armado toda esta causa, toda esta falsa denuncia, si es que así lo entiende la justicia. Muy bien. Muy bien.